¿Cómo andré, Gustavo? Buenos días. Bien, bueno, contanos vos, ¿qué estás cursando? Yo estoy estudiando como profesorado de Historia, dentro del Instituto Número 4 de Formación Docente, Ángel Cárcan. ¿Y cuánto hace que estabas recibiendo este beneficio del PROGRESAR? Y es que salió el decreto en 2014, aproximadamente. Estamos con un grupo, con un colectivo de estudiantes, organizándonos, haciendo asamblea de base para ver qué medida tomamos, porque la verdad que, a ver, Reconquista es un núcleo estudiantil muy grande, alberga estudiantes de la región, inclusive viene gente de casi 200 kilómetros a estudiar acá, y la verdad están muy afectados. Es decir, nosotros no contamos con un... ¿Cómo? ¿Cuántos aproximadamente son los que se han quedado sin el beneficio allí en Reconquista? Te comento, Gato, nosotros no contamos con un relevamiento oficial de Ancel, Ancel no maneja los datos ni siquiera del departamento, de la región. Estuvimos hablando, tuvimos un par de cruces radiales con el director de Ancel acá, Pedro Pablo, pero nosotros hicimos un relevamiento en nuestro instituto, que tuvimos que cortarlo en 500 alumnos. Nosotros estimamos, se hicieron cayendo datos, pero no pudimos relevarlo más por la cuestión de la urgencia, las medidas de fuerza, ¿no? Y además de la cuestión de las notas que elevamos. Pero estimamos por lo menos 1.000 alumnos con el resto de las instituciones, es un número que es apropiado decir, ¿no? Recordemos que tenemos 7.000 estudiantes en esta ciudad. Claro, claro. Y la verdad que para muchos el que se les caiga este beneficio, bueno, es perjudicial para su presente, ¿no? Y para muchos no podrán continuar con el estudio. Sí, a ver, para que entiendan también ustedes y los porteños, con todo respeto, acá vive una ciudad muy regional, estas comarcas son complicadas. Entonces, por ahí se pone en creer de juicio la cuestión de si los requisitos se cumplen o no se cumplen. En realidad, en la mayoría, digamos, por no decir casi todos los datos que elevamos, cumplen con los requisitos de las materias aprobadas y todo, que por ahí lo respuestas anteriores es esa, ¿no? Que no rindieron, que no se cargaron los datos, todas esas respuestas técnicas, viste, que tenemos compañeros que no pueden pagar el alquiler, no pueden comer, esto, sin decirlo, sin ser sensiblero ni amarillo. Esto es cierto, hay compañeros que han llorado, tenemos gente muy afectada acá. No tiene nada de malo ser sensible, ¿sabes? Sobre todo cuando de ello depende tu futuro. ¿Sabes lo que quiero saber? Al día, como vos vienes, gente que no tiene ni para pagar el alquiler y demás. Al día, ¿cómo es y cómo te ayuda a vos el plan Progresar? Explícame, decime, mira, yo tengo tanto de alquiler, tanto para comer, aparte de... No, bueno, mi caso no es el más extremo. Yo estoy acá, ya te digo, en nombre de representación de un colectivo estudiante que estamos... Contanos un caso premedio de cómo es la ayuda y en qué la van gastando, para que la gente se haga una idea de que ese dinero no es que se va en jodas. No, es cierto. En la mayoría de los casos, la gente va a hacer transporte, porque, insisto, albergamos estudiantes, sí, sí, de regiones aledañas, inclusive, ya te digo, de regiones de 80 kilómetros, de 40 kilómetros. El transporte, además, con la cuestión de la suba de las tarifas, todo está carísimo para moverse. Ese dinero es mayormente empleado y, insisto, mueve el negocio del transporte, del alimento, de las pequeñas... ¿Cuál es el subsidio ahora? Digamos que son 900 pesos que en realidad te reciben, que te retienen un 20%, 180 pesos que te lo pagan el atractivo al final de cada semestre. Pero, digamos, plata que recibís por mes son 720 pesos. 720 pesos. Exacto. ¿Cuánto crees vos, por ejemplo, una persona que vive a 40 kilómetros de donde estudia, ¿cuánto gasta en transporte por mes? A ver, te doy un ejemplo para ver. Malabrigo, que está a 40 kilómetros, que es otra localidad acá, que tiene muchos estudiantes de esta región, vale 50 pesos el pasaje. Por día, a lo sumo, hay medio boleto, eso sí, eso es cierto, pero 50 pesos de ida y vuelta por día se gasta. O sea, 50 por 20 días tenés 1.000 pesos solamente en transporte. El Estado te está ayudando con 720 pesos. No se actualizaron al subsidio, ¿no? ¿Cómo? No lo actualizaron al subsidio. No, ese es otro de los reclamos que también tenemos. A ver, también los compañeros de Ceteros están salivizándose, hablan de 300.000 casos, nosotros no manejamos las cifras que más o menos manejan ellos y sí, digamos que no se actualizó, esto está tan caro en 2015 con una ampliación, recordemos que en 2016 fue de 40%, el dólar estaba 9 cuando cuando éste eran 900 pesos que eran considerables. ¿Y la ANSES qué dice? ¿Qué respuesta da cuando le presentan los casos que muestran que se aprobaron las materias y demás? ¿Reestablece o tampoco? Lo que pasa, sucede que también, insisto, ellos tienen una respuesta técnica, ellos no pueden, o sea, nosotros le damos una mirada más bien política, una cuestión de recordes, de ajustes, que ellos no la comprueban, dicen que no, que fue una falla de la carga de datos, que se va a solucionar, que no se preocupe, en principio van a restablecer el pago para agosto, imaginate que desde junio, ¿cómo? Para agosto. Claro, ahora es en julio, pero la cuestión es que hay gente que nos está cobrando por ahí desde mayo y diferentes casos y la cuestión del daño está hecho, hay gente que no está pensando en parciales, en finales, porque está viendo cómo hace para comer, para viajar, inclusive despedir a la trayectoria colar de muchísimos chicos, la matrícula se empleó considerablemente con este programa de respaldo. ¿Van a hacer alguna movida? Ustedes están organizando una movida ahí. Exacto, vamos a hacer una concentración en la puerta de ANSES el viernes a las diez y media para manifestar nuestro contento y justamente así entender también que acá te comento en estas comarcas no están muy acostumbrados a manifestaciones, a concentraciones, entonces hay que demostrar que los estudiantes no están dormidos también. Está muy bien, está muy bien, hay que protestar y hay que reclamar por algo que realmente ayuda y mucho, por lo menos para los gastos diarios del transporte a muchos estudiantes que les permiten en esas regiones por ejemplo ir y laburar. Hoy, si fuera también va a organizar una marcha a nivel nacional y están haciendo la protesta. Te mando un abrazo y gracias. te comento lo último gasto, estamos también coordinando con diferentes institutos por ahí, con la escuela de arte y con institutos de formación de trabajo social. Además, tenemos el apoyo de Amstafé que se pronunció a favor e institucionalmente conviene decir que la directora se pronunció a favor de nuestros reclamos, eso es muy bueno. Fantástico, muy bien, muy bien. Muchas gracias, abrazos, hasta luego. y terminan los oráneos. Gracias.